Mi nombre es Daisy Toro, vengo de la ciudad de Pasto, de hecho de una zona rural a la ciudad, aproximadamente unos 15 minutos. He vivido ahí desde mi infancia, actualmente estudio bacteriología y laboratorio clínico y estoy en octavo semestre. Tenemos diferentes rotaciones, estoy pasando la rotación de hematología clínica. Al principio una gran sorpresa y felicidad por parte de mi familia también, ya que me brindaba la oportunidad de estudiar una carrera, de hecho tengo una beca que es de generación E, entonces fue muy gratificante haber pasado a la universidad como tal y poder estudiar con esa beca. Entonces digamos que fue un momento feliz, pero también un poco angustiante de saber el futuro, de saber cómo iba a solucionar el hecho de estar en la ciudad de Cali. Poco a poco, gracias amigos y otras personas que me han ofrecido una sonrisa y una mano en la ciudad, digamos he ido cogiendo un poquito más de cariño a la universidad y a la ciudad. Entonces en cuanto a la universidad hay profesores muy buenos que me han enseñado un montón de cosas. La soledad definitivamente y estar lejos de mi familia. De hecho es como de las cosas que más me duele, incluso ahora a pesar de que estoy en octavo semestre, alejarme todas las vacaciones cuando ya finalizan y alejarme de mi familia, de mi lugar de origen, de mi cultura incluso, porque acá he tenido como muchos choques culturales, por decirlo así. Entonces eso es como el reto más grande, estar solita en una ciudad un poco salvaje al inicio, que ahora poco a poco he ido conociendo y aprendiendo a querer. De la ciudad lo que más me gusta son las zonas verdes que tiene, a diferencia de Pasto pues es una ciudad mucho más grande, hay un montón de cosas que no conocía. He tenido la oportunidad de con amigos conocer la Loma de la Cruz, entonces allá es una diversidad cultural diferente y aprender como la otra cara de Cali, la cultural, la sonrisa de los caleños. De hecho creo que mi motivación para finalizar cada semestre es volver a casa. Añoro mucho mi lugar, mi casita, mi familia, entonces el volver me hace muy feliz y es muy reconfortante encontrarse con ellos, volver a hacer otras actividades que no tengo la oportunidad de hacerlas acá. Foráneo creo que es la búsqueda de independencia, de autoconocimiento y un desarrollo de personaje totalmente. Creo que eso es ser foráneo para mí.